Un 5 de septiembre de 1994 abrió sus puertas la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato en Dolores Hidalgo, siendo en aquel entonces la primera universidad tecnológica del estado y la quinta del país. Hoy cumple 29 años de estar al servicio para estudiantes de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, San Luis de la Paz, San Diego de la Unión, San Felipe y Victoria. Para celebrar este momento se hizo un acto protocolario junto con el personal docente y administrativo, así como con la comunidad estudiantil. Y una plantilla de personal de tan solo 10 compañeros y compañeras. El inicio de la institución estuvo a cargo de nuestro rector fundador, el maestro Eusebio Vega Pérez, que con su compromiso con la institución y misión estratégica, sentó las bases del crecimiento y desarrollo de esta institución. A lo largo del tiempo, pasados los días, pasados los meses, pasados los años, y el día de hoy estamos cumpliendo 29 años de vida. Durante estos 29 años, la UTNG ha entregado a la sociedad más de 18 mil egresados entre los niveles del técnico superior universitario y del nivel licenciatura. En la actualidad, la UTNG cuenta con 11 programas educativos de TCU y 9 programas del nivel licenciatura. Y es así como arrancan los festejos del 29º aniversario de la UTNG, la universidad más importante del norte y noreste del estado de Guanajuato. Mi compromiso con ustedes, chicas y chicos, ya al haber compartido el valor, el amor, el cariño y el afecto que se le tiene a esta universidad, pues es seguir fortaleciendo estos lazos, estos nexos que tenemos, rector, para que de aquí, de esta universidad, con estos 29 años de trayectoria, siga dando a los mejores profesionistas del estado, a los mejores profesionistas de este municipio y de los municipios aledaños y a los mejores profesionistas del país. Para más de acá, Adrián López.